A donde quiera que estoy, me acuerdo de ti. A donde quiera que voy, te estoy mirando, el viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me deje llorando. ¿Qué tierra pisando estás? ¿Qué estrellas alumbrará tu camino bueno, malo? ¿Qué boca borrando estás? ¿Los besos que yo te di, corazoncito triano? A donde quiera que estoy, me acuerdo de ti. Mi alma se muere por ir, juntito a tu alma. El sol sin luz nunca es sol, el mar sin agua no es más. ¿Qué tierra pisando estás? ¿Qué estrellas alumbrará tu camino bueno, malo? ¿Qué boca borrando estás? ¿Qué boca borrando estás? ¿Los besos que yo te di, corazoncito triano? A donde quiera que estoy, me acuerdo de ti. No me calienta ni el sol. Yo sé que me está llevando, parranda sin más, parranda, y no se acaba mi llanto. De aquella suerte tan padre, que poca me está quedando. Dime, infeliz corazón, que orgullo es el que te sube. Dios mío, dime por qué, yo he de sufrir, día tras día. Si soy tu hijo, señor, tengo también derecho a la vida. No me calienta ni el sol. A ver si ahora no perdemos, ya que esta maldita suerte nos trae de los medios cuernos. Si pierdes el corazón, si pierdes el corazón, pues ya ni llorar es bueno. Ya se acabó el corazón. La luz es nuestro camino, pa' qué tantas ambiciones, pa' qué son tantos brincos. Si de este mundo traidor, nos vamos como venimos, no me calienta ni el sol. Guitarras, lloren guitarras, violines lloren igual. No dejen que yo me vaya con el silencio de su cantar. Gritemos a pecho abierto, un canto que haga temblar. Al mundo que es el gran puerto, donde unos llevan y otros se van. Ahora me toca a mí, dejarlas. Ahora me toca a mí, marchas. Guitarras, lloren guitarras, que hay que da lleno de amor. Prendido de cara cuerda, llorando a mares mi corazón. Guitarras, lloren guitarras. Siempre que te hablo de amores, te haces la desentendida. Te gusta ponerte en moños y hacerte la consentida. Te gusta el trote del macho, hija de la mala vida. Eres como la baraja, de falsa y de traicionera. Te gusta jugar con hombres, como jugar con muñecas. Y quien te ve tan humilde, pareces cosquita muerta. Si porque te quiero mucho, piensas que voy a cuidarme. Ay, si andas picando, chueco, tú sola te has hecho guaje. Porque yo soy de los hombres, él no le ruega andan aire. Si porque te quiero mucho, piensas que voy a cuidarme. Ay, si andas picando, chueco, tú sola te has hecho guaje. Porque yo soy de los hombres, que él no le ruega andan a nadie. No hay mal que dure cien años, ni enfermo que los padezca. Pensaste que con tu labia iba a perder la cabeza. Quisiste jugar con dos y te llevó la tristeza. Siempre que te hablo de amores, te haces la desentendida. Te gusta ponerte moños y hacértela consentida. Te gusta el troque del macho, hija de la mala vida. Pobres, cuando valedores hay que darle gusto al gusto, que al fin el mundo ahí se queda. Que nos sirvan otros ponches y que toquen los mariachis. Porque esta noche es de juerga. Ay, que suave es vacinar, irse de parranda por al, por al. En la vida hay que gozar, porque aquel que se duerme, se queda atrás. Ay, que chulo y que rechulo es amar con toda el alma, y ser bien correspondido. Porque cuando bien se quiere y nos juegan a la mala, para que, pochi, que suave es vacinar. Ay, que suave es vacinar, irse de parranda por al, por al. En la vida hay que gozar, porque aquel que se duerme, se queda atrás. Por espaldo valedores hay que darle gusto al gusto Que al fin el mundo ahí se quema Que nos sirvan otros ponches y que toquen los mariachis Que esta noche es de huelga Hay que suave es la silla y se de parrata por amor En la vida hay que gozar porque aquel que se duerme Se queda atrás Soy nomás tamauliteco de alta mira sí señor Donde todo es pura vida, donde todo es puro amor Toca, toca mi jarana, llora, llora mi violín Canta, canta guapanguero que me quiero divertir A las doce de la noche le voy a ir a saludar Déjame la puerta abierta que hoy me tienes que besar Toca, toca mi jarana, llora, llora mi violín Canta, canta guapanguero que me quiero divertir Y no es mentira Y no es mentira Todos los gallos y yo tenemos igual que hacer Ellos corren atrás de la mujer Toca, toca mi jarana, llora, llora, llora mi violín Canta, canta guapanguero que me quiero divertir Canta, canta guapanguero que me quiero divertir Canta, canta guapanguero que me quiero divertir Ahora sí, ya es imposible El seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Dios, tú te vas Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Por ahí va la bola, la bola de gusto Sin males y sin ponzoña Alerta muchachos No más no se duela Que la vida no retoña Que dicen calandrias Oíta me canta O les apachurro el nido Que aquel que no sabe Gozar de la vida Siempre anda descolorido Que siga la bola Y que siga rodando Que yo mientras tanto La sigo gozando Por ahí dice el dicho Que aquel que se casa A los tres días Que feo huele Y yo por las dudas No pienso casarme Hasta que un conejo Vuele A las muchachitas Les gustan los viejos Porque los creen Consecuente Mas cuando se casan Y el viejo no aguanta Lo cambian Por dos de a veinte Que siga la bola Y que siga rodando Que yo mientras tanto La sigo gozando Que siga la bola Y que siga gozando Que yo mientras tanto La sigo gozando Cuando juego Me gustan los haces Porque son igualitos Que yo Donde llegan Acaban con todo Y jamás usan La pretensión El haz de oros Me trae el dinero El de copas Me da que tomar Y el de espadas Lo juego con honra Porque siempre Es valiente Y cabal Les voy a jugar Pero les prevengo Tercia de ases tengo Y les voy a ganar Ya pueden jugar Que dispuesto vengo Si este albur lo pierdo Apuesto al que va Si en el juego Me ayuda la suerte En amor se me echa pa' atrás Pero en cambio Pero en cambio Si me están queriendo En el juego No puedo ganar Por eso es que Me importa muy poco Lo que venga Lo mismo me da Si unas veces Me toca perderlo Otras veces Tendré que ganar Les voy a ganar Les voy a jugar Pero les prevengo Tercia de ases tengo Y les voy a ganar Y les voy a ganar Ya pueden jugar Que dispuesto vengo Si este albur lo pierdo Apuesto al que va Ay, andan cantando Con mucho sentimiento El corrido El corrido El corrido de su Se ha raseado Diciendo que borracho Y entre a todos Lo mataron Y yo quiero decirles Lo que en verdad Ha pasado Cobarde y traicionero Así es ha raseado Cara a cara Jamás Se peleaba Era muy poco gallo Pa' morir en la playa Y se sentía valiente Nomás cuando topaba Yo maté a Juan Charraqueado Porque quiso burlar El olor De la joven Más linda de la sienta A quien yo Le entregué el corazón No quise darle A la mala O le hablé Pa' salir a pelear Y el cobarde Corrió para esa parte Y como perro Lo tuve que matar Un día que de lejos Llegaba yo a la hacienda Y me avisaron Me avisaron que Juan Se ha raseado Se había llevado la hembra Que yo adoraba tanto Y que no la habían visto Volver a aquel poblado Me eché luego a buscarla Por todos los lugares Había preferido morir a ser burlada Y yo juré cobrarme de Juan Y yo juré la hazaña Y yo maté a Juan Charraqueado Porque quiso burlar El honor De la joven Más linda de la sienta A quien yo Le entregué el corazón No quise darme a la mala O le hablé pa' salir a pelear Y el cobarde corrió para escaparse Y como perro Lo tuve que matar Ando mucho Pero mucho Muy borracho Por un amor Que me trae mal herido Ando mucho Pero mucho Muy borracho Y qué Y qué Que me importa Si me envicio Ay cuánto Sufrimos Los que mucho amamos Primero reímos Y después lloramos Que me importa Si hoy por mi puro gusto Yo río Pues muy mi risa Si lloro Muy mi llanto Y si al mundo No le gusta Que vaya mucho Al diablo Ay Dios Ay Dios Cuánto sufre El hombre Del año Ay Qué me importa Si hoy por mi puro gusto Yo río Con muy mi risa Si lloro Si lloro Muy mi llanto Y si al mundo No le gusta Que vaya mucho Al diablo Ando mucho Ando mucho Pero mucho Ay Dios Borracho No le gusta No le gusta Yo río No le gusta Te amo Gracias. 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 Estoy cansado de vivir pensando en ti. Saber que tú no mereces mi amor, mucho menos mi dolor, de nada sirve. Pues mi corazón, a pesar de tu traición, bien te recosigue a latir y solo para ti, sabiendo muy bien que, lo nuestro ya es imposible. Intenté de muchas formas olvidarte, mil aventuras y parrandas ya viví. Pero en todas partes yo miro tu imagen, lo que tocaste se impregnó de ti. Mañana mismo yo me voy para alejarme, de los recuerdos que tú dejaste aquí. A ver si lejos me olvido de tu nombre, ya estoy cansado de vivir pensando en ti. Música Te lo dije mil veces que ibas a arrepentirte, que no me olvidarías que me ibas a extrañar. Y también te lo dije, que volverías muy tarde, porque yo tu abandono no lo iba a perdonar. Música Yo no voy a negarte, que te amé con locura, que al mirarte con otro me llené rencor. Música Que a mi alma hecha pedazos, la llevé a la tortura, y a un infierno de celos, por culpa de tu amor. Música Destrozaste mi vida, y eso no lo perdonó. Música Ya mi amor no has perdido, nada puedes hacer. Es por eso te pido, que me dejes tranquilo, si yo ya no te quiero, para que devolver. Música Para que, mi hija. Música Yo no voy a negarte, que te amé con locura. Música Y al mirarte con otro, me llené rencor. Música Que a mi alma hecha pedazos, la llevé a la tortura, y a un infierno de celos, por culpa de tu amor. Música Aunque ya no te quiero, pido por tu descanso. Música Me da lástima verte, derrotada y sin luz. Música Ojalá que un día encuentres, quien te ayude en la vida, a cargar con el peso, de tu triste cruz. Música 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 Por más que yo he tratado de darte lo que mereces. Música 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 Como cambian las cosas, como cambian las cosas, tu altiva y orgullosa, me dijiste ayer, contigo no hay futuro, alguien me ofrece una vida de miel. Música Estabas bien segura, no tenías ninguna duda, que sin miserias feliz, pero lo que no pensaste, fue que de tu alma y tu mente nunca yo me iba a salir. Ya me di cuenta que nada Salió como esperaste Que vives desesperada y que no Has dejado de extrañarme En verdad me da tristeza Saber que te ha ido tan mal Pero de nada te sirve Yo ya te dejé de amar Ahora sí puedo ayudarte Lo digo de corazón Tendrás de mí lo que quieras De todo menos amor Ya me di cuenta que nada Salió como esperaste Que vives desesperada y que no Has dejado de extrañarme En verdad me da tristeza Saber que te ha ido tan mal Pero de nada te sirve Yo ya te dejé de amar Aún así puedo ayudarte Lo digo de corazón Tendrás de mí lo que quieras De todo menos amor Lo digo de amor Había jurado nunca volver a enamorarme Después de tantas penas que me causó el amor Pero llegaste tú y esa linda sonrisa De nuevo abrió las puertas del mundo de la ilusión Con los ojos cerrados me di a ti por completo Y hoy cuando más te quiero me dices que te vas Que no fue suficiente todo lo que te he dado Y que ya has encontrado quien te dé mucho más Creí vivir contigo un amor diferente Y pensé que tú eras la mujer ideal Pero con este golpe que me lleve la muerte Creo que no hay diferencia entre tú y las demás Con los ojos cerrados me di a ti Con los ojos cerrados me di a ti por completo Y hoy cuando más te quiero me dices que te vas Que no fue suficiente todo lo que te he dado Y que ya has encontrado quien te dé mucho más Creí vivir contigo un amor diferente Y pensé que tú eras la mujer ideal Pero con este golpe que me lleve la muerte Veo que no hay diferencia entre tú y las demás Y que ya has encontrado quien te dé mucho más Y que ya has encontrado quien te dé mucho más Me despedí y vi que mi partida ella no entendió Pues preguntó y yo en ese momento no le di explicación No fue por mí, fue por ella que yo tuve que partir Me había ya dado cuenta Que hiciera lo que hiciera Conmigo no era feliz Y es que ya Y es que ya Miré esos lindos ojos Hacias de volar Y vi que su sonrisa Ya no era tan sincera Como días atrás Y es que ya No quise hacerte Mi hija y yo su prisión Porque la amo tanto Por su felicidad Le dije adiós No fue por mí Sí, fue por ella que yo tuve que partir Me había ya dado cuenta Que hiciera Que hiciera lo que hiciera Conmigo no era feliz Conmigo no era feliz Y es que ya Miré esos lindos ojos Hacias de volar Y vi que su sonrisa Y vi que su sonrisa Ya no era tan sincera Como días atrás Y es que ya No quise hacer de mi cariño Su prisión Por su felicidad Por su felicidad Porque la amo tanto Por su felicidad Le dije adiós Le dije adiós ¡Vamos! Le dije adiós para laıyor Le dijo Aunque ha pasado mucho tiempo no he podido Borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño Pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada Sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada También a mí me hizo pedazos de desearios Pero me fui porque yo no podía ofrecerte El sueño hermoso que tiene toda mujer De ser esposa ante las leyes divinas Y yo no quise que por mí lo fueras a perder Cuando los años pasen vas a darte cuenta Que en todo lo que te decía tenía razón Vas a encontrar un día quien de verdad te entienda Y pueda darte lo que nunca podría darte yo Y cuando estés frente a alertar vas a pensarme Me vas a preguntar a Dios que habrá sido de mí Pero después que de ser sí vas a olvidarme Y en ese instante yo mi amor te voy a bendecir ¡Suscríbete! Creíste sería fácil, seguir sin mí la vida Se te hizo muy poquito lo que yo te ofrecí En busca de experiencia te fuiste a la aventura Tirando a la basura el cariño que te di Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí Que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas, viviré en tu corazón Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí Que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que te doy la espalda No es por orgullo que te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas Que hagas lo que hagas, viviré en tu corazón Yo no te voy al amor Te voy al amor Te voy al amor Yo te di lo mejor de mi vida Puse en ti mi más grande ilusión Esperé tanto tiempo el cariño Que de ti nunca, nunca llegó Mi paciencia ya se ha terminado Y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado Sin tener esperanzas de tu amor Cuantas noches soñé con un beso Que tu boca jamás me lo dio Cuanto tiempo esperé de tus labios Tan siquiera una frase de amor Fue imposible lograr tu cariño Y por eso mejor yo me voy Hoy Mi paciencia ya se ha terminado Y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado Sin tener esperanzas de tu amor Cuantas noches soñé con un beso Que tu boca jamás me lo dio Cuanto tiempo esperé de tus labios Cuanto tiempo esperé de tus labios Tan siquiera una frase de amor Fue imposible lograr tu cariño Y por eso mejor yo me voy Y por eso mejor me voy Te dejé partir y no me importó Tu tristeza y tu llanto Ya no puedo entender Por qué te dije adiós Amándote tanto Una simple discusión Acabó con lo mejor Que me había dado la vida El orgullo me cegó Y no me permitió Detener tu partida Y tarde cuenta me di Que a vivir sin ti No tiene sentido Pero no sé qué hacer Para convencer A tu corazón Que vuelva conmigo Ya se doble conmigo Y con el alma en la mano Te pido perdón Ya se doble conmigo Estar sin ti No puedo más Vivo tan desesperado Por favor Regresa allá Ya se doble conmigo Mi orgullo Mi orgullo Ha ganado la razón Y con el alma en la mano Y con el alma en la mano Estar sin ti Estar sin ti No puedo más Vivo tan desesperado Por favor Regresa allá Regresa allá Regresa allá Regresa allá Regresa allá Regresa allá Debí pensar En su momento Que de amarte Ya no era tiempo Regresa allá Pero medí en alma y cuerpo Sin hacer caso a la razón Y me enamoré perdidamente Sin medir las consecuencias Sin pensar en las diferencias Que hicieron imposible nuestro amor Pero a pesar del dolor que siento Al haberte perdido No me arrepiento de haberte perdido Que te daba lo mejor de mí Y en el ocaso de mi existencia Quiero decirte Que por haberte conocido Y por haberte temido Me valió la pena vivir Yo sé que no fue tu culpa Mucho menos culpa mía Y sabía desde un principio Que algún día te perdería Y no por falta de amor Fue por muchas más razones Pero a pesar de la pena Que me dejó tu partida Que me dejó tu partida Te prometo Que voy a amarte Lo que me resta de vida Antes de ti Antes de ti Viví engañado Creí tener lo que había soñado Pero al conocerte Pero al conocerte Y tenerte a mi lado Todo mi mundo cambió Y me enamoré perdidamente Sin medir las consecuencias Sin pensar en las diferencias Que hicieron imposible nuestro amor Pero a pesar del dolor Que siento al haberte perdido No me arrepiento De haberte dado lo mejor de mí Y en el ocaso de mi existencia Quiero decirte Que por haberte conocido Y por haberte tenido Valió la pena vivir Valió la pena vivir Valió la pena vivir